las aventurillas de rubén edición la junta buenos días chicos día 4 sin ducharme en el amazonas no me lo puedo creer aún pero ayer comimos un mono y hoy sinceramente no tengo ni la más remota idea de lo que vamos a hacer así que huareca estoy afuera voy a preguntarle buenos días huareca que vamos a hacer ahí por las noches tenemos que ir a acampar en la selva en medio de la zona como que nos quedamos a dormir si creemos de la selva sabes que me está gustando dormir ahí en la selva de jaguares o algo así si hay jaguares perfecto cuando vamos en la selva no tenemos que tener mucho cuidado no puede haber hormigas y picados duros ya vi ayer ya y tengo que tener cuidado también serpientes bueno para acampar esa noche tenemos que estar preparados entonces tenemos que buscar leña y tenemos que armar la casa entonces se va a demorar bastante bien pues cómo sobrevivir en la selva perfecto los objetivos conseguir yuca conseguir madera y aprender a sobrevivir en la selva para esta noche sobrevivir en la selva no me dejarás solo no por la noche ellas son mujeres que van a ayudar a hacer las chichas para nosotros llevar perfecto sí eso es la planta de yuca saco la yuca como se saca Tiene que estar para arriba. ¿Listo? Sí. ¡Hola! Esto es como coger boniatos cuando los cogió al Shin-chan. ¿Así, no? Sí. ¿Cómo se dice grande? Ñene. ¿Nene? Ñene. 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 Cuando dicen Ñene, es la abuela. Ñene. 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 ¿Y perdón, cómo se dice? ¿Ah? ¿Perdón? No hay perdón ahora. Ah, no hay perdón. ¿Ahí hay más? Sí. ¿Cómo lo encuentra? Porque este es el árbol, ¿no? Sí. Cuanto más alto es que hay más yucas debajo. Ajá. Si cogemos de sobras, tenemos para hacerle mañana a Guira tortilla de patatas, ¿eh? A ver. Tiene que trabajar. Todos estos árboles los tengo que echar. Sí. Guau. En España se dice que más va a Alemania que fuerza. Alemania no tengo. No puedo, eh. Tiene que hacer más fuerza. Tiene que mover. ¿Más aún? Sí. No tengo más. No era tan fácil, eh, Guareca. Sí está dura, eh. Sí. Vamos, vamos. Tenemos que pelar la yuca. Ah, ¿aquí? Sí. No se pela con la mano, ¿no? Se pela con la mano. Sí. Sí. Pero lo de esto se quita. Sí, sí, sí. Todo se quita eso. Esto no se puede comer así tal cual, ¿no? Todo se puede comer también. Sí. Es un bocado. Amargo. Esto sí está muy amarga. Ya está buena. Ya la te lo he planteado otra vez, ¿no? ¿O la tenemos que plantar? Sí, tengo que plantear. ¿Bien? Sí. Después de una semana, ya vuelve a plantar rápido. ¿Plantamos todo o...? Ahí nomás está bien. Y ahora, vamos a prepararlo a la aldea. Vamos allá. Buah. Me va a volver a doler el cuello, ¿eh? No me dolió el cuello, pero me va a volver a doler. Ah. Esta yuca la vamos a dejar reservada. Para hacer una tortilla de patata. Pero con... Tortilla de yuca. Esto es muy peligroso, ¿eh? Bueno, es de la una. Y da gracias. Vale, ahora vamos a lavar todas las yucas. ¿Y aquí las tiro? Sí. Luego hay que pincharlo. ¿Vale? Sí, ya, ya. Y luego las mujeres, el proceso es masticar, ¿no? Masticar en la boca y botar allá. Para que pueda fermentar la chicha. Si no, solamente le pincha y deja, no tiene sabor nada. ¿Qué pasa? ¿Ya lo entiendes? ¿Sabes que la que me comí el otro día? Sí. Ya vas a ver el proceso, ¿no? Al final, ya estamos cerca. Sí, pero ya... O sea, no he visto el proceso, pero ya he visto el resultado. Todo. Sí. Esto ya se puede comer algo, ¿no? Sí, se puede comer. Esto es lo que me comí. Sabe como a yogur. ¿Y no os va a preferir comer como antes? No, ese tipo es para hacer chicha, ¿no? Si ese tipo, si tú masticas y la chicha sale normal, bueno, ¿no? Si tú dejas así nomás aplastado, no tiene sabor nada. Estaba bueno el otro día que me comí antes. Luego, cuando ya está, hay que dejar hasta tarde y ya cambia el sabor. No sé si puedo, ¿eh? Ya me lo tomé, pero no sé si puedo. Y después de negarme a volver a comer chicha, me fui con Huereca a seguir con los preparativos para la acampada de la jungla. Tengo miedo, ¿eh? Bueno, tienes que preparar, ¿no? Tú tienes que tener cuidado, ¿no? Puede haber jaguares, serpientes, alacrán, araña... Tienes que tener algo para que puedas defender. Y no te olvides, ¿no?, de prender el fuego. Es sumamente importante, ¿no? Vale. Y eso te puede cuidar, cómo proteger. No sé prender fuego. Pero bueno, luego... Luego lo vemos. Problema para después. Hacha para poder preparar leña, ¿no?, el fuego. Vale. El fuego ahuyenta a los animales. ¿Y a los jaguares? O sea, a los departadores que vienen ahí. El fuego, el humo, le espanta. Vale. Perfecto. Pues vamos a hacer leña. Pícale, pícale. ¿Abajo del todo? Cuidado. Sí. Cuidado, cuidado. Ay. ¿Y ahora qué hago con esto? Tienes que abrir acá. Venga. Un bicho. Tienes que partir leña. ¿Se ha visto el bicharraco que acaba de salir de dentro? Qué miedo abrir esto, ¿no? Le da muy bien. ¿Sí? Sí. Esa hay que llevar. Hay una fauna entera ahí aquí dentro, ¿eh? Está lleno de gusanos. Qué asco. Nada. Ya está todo listo, ¿no? Para esta noche. Estoy preparado quizá físicamente, pero aún me falta prepararme mentalmente, ¿eh? Ya. ¿Qué me han picado? Sí. Mira aquí. ¿Mosquitos? Sí, mosquitos. Tengo las manos que me duele hacer. Ah. Mira, mira, es que esto se está hinchando, ¿eh? Sí. Ah. Pero igual te va a salir. Porque quitar no se puede quitar. Sí se puede quitar. Ahí está, ¿eh? Ya, salió ya. Tengo dolido el dedo. Esto de mañana ya se arregla, ¿no? Sí. Me he unido con el hijo de Huareca para cazar algo, para comer luego en la jungla. Huareca no lo sabe, pero bueno. Sí tenemos ya algo de fruta. Por si acaso las cosas salen muy mal, no morirme de hambre. Porque no me quiero comer la chicha. ¡Ah! Me he reventado. Ahí, ahí, maduritas. Que me voy a la jungla luego a dormir. Necesito reservas. Con una de estas me matas, ¿eh? Yo me... ¡Ah! ¡Mi pie! Mira todos los que tenemos. Ya hay muchos que no he cogido. Hay una gallina ahí. Rubén va a comer a su primordia. Ahí, ahí. Los mejores. Vamos. Viste. Desea me suelte en la jungla. Cogemos leña y vamos para allá, ¿no? Que se está haciendo de noche. Sí. Todo el pollo de eso. Sin marchetes nos vamos. Perfecto. Se ha quedado muy buen día. Sí. Espero que siga así. Vale, ya hemos llegado. Justo hemos embargado. Igual hay que encontrar una... Una culebra que esté intentando casar. ¿Se ha escapado? Sí. Se ha escapado, chicos. Era el sustituto a la chicha de cena, ¿eh? No hemos empezado bien. Me he cansado mucho ya, ¿eh? No hemos hecho nada. ¡Ay, no! ¡Una cucaracha! ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Que asco, es una hormiga. Llegamos al lugar de la acampada y el primer problema era que nada se haría de noche. Cuando no hay luz salen muchos de los depredadores a cazar y si en ese punto no tenemos el fuego encendido ni un techo que nos cubra, digamos que se nos complica eso de sobrevivir. Así que nos pusimos manos a la obra. Lo primero que teníamos que hacer era limpiar el terreno. Después montamos la estructura con unos troncos y los unimos con unas lianas que utilizamos como cuerdas. Y por último, por si llovía, también talamos una palmera. Y cogimos sus hojas para montar un pequeño techo. ¡Buah! Me estoy superando la situación, ¿eh? ¿Listo? Sí. ¡Oh! Todos tenemos aquí en medio. ¿Y vosotros? Nosotros ya tenemos que regresar. ¿Y me quedo yo solo? Eso tienes que dejar solo con este juego. Espérate y te quedas aquí a dormir ya. Sí. Ahora ya nos tenemos que ir al pueblo. Se me lo hizo dejar solo. Eso es para que aprendas a sobrevivir, ¿no? Como vivimos nosotros aquí en la selva. El día que yo me perdí un día, yo dormí nada sin candela, ¿no? Sin juego, nada. Sí, solamente tenía que abrigar con el animal que tenía. ¿Con qué animal? Tenía aves. ¡Ah! Sí. ¿Cazaste aves? Sí. Si viene un jaguar, le doy con el hacha. Con el fósforo, así ya está. No, amigo, no es así. No, amigo. Así yo también. Ya me da medio, esto te debe ser. Mira. Esto es fácil. No sé qué voy a hacer sin ti, eh, Guareca. Sí vas a estar bien, ¿no? No va a pasar nada. Esto ya te lo diré mañana. Yo no me he dado a tocar un juego. Guareca, pero de verdad me vas a dejar solo. Sí, sí. Tú, para que... Puedes sobrevivir, ¿no? Para que puedas experimentar en la selva. Para que puedas experimentar con más gente. Porque tú, lamento, has visto una película en Amazonas. Pero que vas a vivir en verdad, ¿no? Con Guira me voy a cortar hojas para que pueda entender, ¿no? ¿Vamos? Sí. Voy a caer. Vamos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bien cerrasco! Se me ha subido. No he visto qué era. No aguanto, eh. No, no voy a aguantar. ¿Y aquí no hay bichos? No. Ahí tienes que dormir. Al lado, con los pies ahí. Acaba de... ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Pero cómo que no hay bichos? ¿Qué es esto? No hay bichos. Cuando hay luz llega eso. ¿Pero no has dicho que se iban? Sí. ¡Ah! 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 Aquí no hay que caer y verás. Era muy grande en esto, no se había asombrado. ¡Ay, qué frío! Aquí no tienes que dormir, para que no se apague el fuego. Con un ojo abierto y un ojo cerrado, ¿no? ¿En tu cabeza qué tienes? ¿Qué? En tu cabeza... ¡Bicho, bicho! ¿No, no? ¿Saltamonte? ¡No! ¡No! ¡No tengo nada! ¡Mira, mira! Ya me tengo que despedir. Ya nos toca ir. Y te quedas solo y nos vemos mañana. Mañana a las 7 o 8 y media, venga a ver. Confía en mí. No te va a pasar nada y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos toca regresar. ¿Hasta mañana? Sí, hasta mañana. Dejadme por favor un móvil al menos, que pueda tener linterna y se me apaga algo, porque si no, no se... Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Deseadme suerte. Al menos no tengo hambre. Porque Huarica no lo sabe. Pero me he inflado a fruta. Voy a intentar dormírmelo lo antes posible y ya está. A lo que el fuego no sé si se apagará. Si se apaga, yo qué sé. Al menos tengo el móvil. De la batería. Le queda un 10%. Me está empezando a picar el cuerpo, chicos. Se va a ir haciendo actualizaciones poco a poco y... Y así no me siento tan solo. Voy a pescar esta noche para que Rubén no tenga hambre y voy a ver cómo saco pescado. Voy a dormir y ya he empezado a escuchar ese ruido, no puedo. Ahora no me puedo dormir. Me gustaría estar en mi casa, pero lo que más me gustaría es por favor darme una ducha de agua caliente. O sea, no pido más. Pido agua caliente. Tenemos suerte para Rubén. Justo cogí un pescado. Voy a llevar a donde Rubén. No, no así. No os ibais? Era broma, no que me vayáis a dejar solo. Me habéis dejado aquí para cagarme. Trajimos. ¿Cómo? Uy, la verdad es el mejor Ya está, listo Perfecto Guapuní, guapuní Guapuní, guapuní Debemos hacer tortilla de patata Verdad Hoy hemos cogido yuca Mañana hacemos la tortilla de patata Pero con yuca, que es lo que hay aquí La tortilla de yuca Para que se me pase la set ¿Qué es? Un tronco y lo muerda No, no, tiene unas hormigas ¿Cómo? Hormigas de limón ¿Hormigas de limón? Sí ¡Hala, hala, hala! Come, come ¿Cómo me voy a comer esto? Mira, así ve Me ha mordido, me ha mordido Me ha mordido No, 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 eso es tan bueno No, 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 te voy a enseñar Mira, te voy a mostrar el nombre Quieres salir, es amigo Es amigo Una ranita Esto lo puedes ver en la noche Solo en la noche ¡Hala! ¡Epa, epa! Me llaman el domador de ranas No nos lo vamos a comer Vamos a dejar libre ¡Corre! ¡Salta, salta! Hasta aquí ¡Adiós! Tengo una sospecha ¿Hay una hormiga? Ya no hay hormiga Bueno, Jaguar La cena ha estado buenísima Y nos vemos Nos vemos mañana Voy a apagar la luz Se está llenando de polillas Voy a intentar dormir Me queda un 3% de batería Está siendo una locura toda esta serie, ¿eh? Los mínimos momentos Que me llega un poco de cobertura Estoy mirando al apoyo Y es una locura Me alegro que se esté gustando Mañana nos llegaré Para empezar no sé si seguiré vivo Espero que sí No, que no me pase nada Confío en Guareca Y nada Nos vamos a dormir